Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Uno de ellos tres Usted vota Usted decide Oye y ahora nos vamos por el carro cero millas 2022 gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Yo tengo ya a los participantes aquí con nosotros Perla, buenas noches Buenas noches Y Eveli, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Buenas noches, Arex Bienvenidos a los dos Bueno, chicas, le va muy bien Le va muy bien, pero seguimos con las preguntas, les voy a hacer 50 preguntas Buena suerte a las dos Comenzamos ya ¿Cómo se llama actualmente a la torre donde se encuentra el Big Ben? A. Califa Tower B. Elizabeth Tower B. ¿La qué? B. ¿La B? B. B. ¿Y eso es? Correcto Elizabeth Tower Próxima ¿A qué artista pertenece la obra llamada El Jardín de las Delicias? A. El Monet B. El Bosco A. A. El Monet ¿Y eso es? B. El Bosco Incorrecto Seguimos ¿En qué país nació la cantante Nicki Minaj? A. Trinidad y Tobago B. Barbados A. A. ¿Y eso es? Correcto Trinidad y Tobago Eveline le dice a la hija Pero Nicki Minaj es la que canta merengue Y dice Nicki Minaj Ok Voy para allá ¿De qué país fue dictador durante casi 30 años? Osni Mubarak A. Libia B. Egipto A. A. Libia Y eso es Incorrecto De Egipto Próxima ¿Cuál es el nombre real De la cantante Lady Gaga? A. A. Stephanie John Angelina Germanota B. Norma Jan Martinson A. A. A Y eso es Correcto La A Próxima ¿En qué año murió Napoleón Bonaparte? A. 1821 B. 1831 B B. 1831 Dice ella Y no Incorrecto La correcta era la A 1821 Próxima ¿Cuál es el río más largo y caudaloso de España? A. Río Tajo B. Río Ebro A. A. Río Tajo Y eso es Incorrecto Era la B Río Ebro Próxima ¿En qué país se encuentra la ciudad de Gotemburgo? A. Dinamarca B. Suecia A. A. Dinamarca Y eso es Incorrecto La correcta era B Suecia La correcta Próxima ¿En qué isla se encuentra la ciudad de Nicosia? A. Isla de Chipre B. Isla Fer A. Isla de Chipre Y eso es Correcto Isla de Chipre Excelente Chicas La veo mañana Sigan estudiando Así que Yo voy a una pausa Quédense ahí Vengo y le digo Quién ganó hoy En el Open Tani Show Por 10.000 Además vengo Con el tiro ganador Vía teléfono Quédate ahí Podría ser tu llamada Que entre Quédate ahí Vengo ya Siga votando TelemundoPR.com